Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien, continuamos nuestra aventura en un epic. Ok, como recordarán, la vez pasada derrotamos al, creo que al quinto guardián, y obtuvimos la llave del laboratorio. Sí, estamos aquí. A ver, vamos a explorar un poco, a ver qué tal está este lugar. Ok, aquí ya no puedo pasar. Tenemos al loco Frankenstein, uuuh, un tridente. Tridente del asesino, 210 de daño. Wow, 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 a ver, me lo voy a equipar para ver cómo funciona nada más. Es lento que te cagas. Eh, Zera, siento haberme reído antes de ti, ¿vale? Tiene que ser muy duro darse cuenta de una cosa así. ¿Habláis en serio? ¿O estáis mofándoos de mí? No, en serio, tío, ha sido muy cruel. ¿Qué piensas hacer? Aceptar que en mi vida anterior era un vulgar y primitivo pedazo de carne. ¿Cómo? ¿Te ofende lo que eras antes en vez del hecho de ser engañado? Naturalmente. Si antaño fui un mísero ser ternal, es evidente que tenían que ocultarlo para no nublar mi orgullo. Pero te han mentido. ¡Te cambiaron! Antes eras otra persona y te han quitado eso. Os equivocáis. Lo que han conseguido es hacer de mí un ser superior, liberándome de los pensamientos impuros de una necia criatura corpórea. Oh, vamos, ahora eres un esclavo. Un sirviente que se pasa el día esperando a que llegue alguien para poseerlo. No sé. No veo mucha mejora, la verdad. Jamás lo entenderíais. Total, sois un simple mortal. Claro, se refiere a que descubrimos que... Cera... Lo han engañado y era otro... Otro ser. Y fue convertido. Ok, y esto me lleva a... Fuera. Mejor regresamos por las dudas. Luego seguimos investigando por ahí. Bueno, 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 guarda... Guarda con... Con la electrocutada... Del doctor chiflado. Pergamino de protección ante rayos. Eso sí me interesa. 30 monedas. Oh, nice. Ok. Ahí hay rayos y tenemos camino para este sitio. Y aquí podemos descender. Wow. A ver esto, cuando lo empiezo... Ah, amigo. Para eso... Hacen ataque eléctrico las porquerías estas. Ok, y hay que saltar justo... Cuando eso... Me van a ferventar el dragón. Sin, loco. ¿Y cómo paso por ahí? A ver qué estoy pensando. Tenemos al doctor chiflado ahí abajo. Bueno. No veo nada por acá. Oh, vamos a tener un golem aquí, ¿no? A ver, no puede subir, me imagino. No, no puede subir. Vámonos. Rapidito. No le hace mucho daño. Holy shit. Pega muy fuerte. Que te cagas, pega. Ah, y volvimos al mismo sitio. No me jodas. Yo pensé que íbamos a dar la vuelta y abrir ese pequeño atajo, pero no. Vaya putada. Voy a aplicar uno de estos, uno de estos, uno de estos. Una poti, ¿por qué no? Hacen un huevo de daño en los enemigos. O menos los goles en esos. Onda Frankenstein. A ver, aquí tenemos más camino. Lo que pasa es que no quería pelear directamente con el doctor chiflado este. No dejan de salir los gusanos estos. ¿Bash? ¿Los slimes esto? ¿O soy yo? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Me muero. No dejaron de salir. La pregunta es por qué. Uy, ahora voy a tener que hacer todo nuevo. No me jodas. Voy con el hacha. Que pega más. Putada, putada en la zona de esta. Aunque no sé si va a ser más putada que la zona del... De las catacumbas. Que hay 500 millones de esqueletos. Y la amenamos a esta parte. Dale, bicho, caete. Ahí. Gracias. Ahora sí. Aquí vamos toda esta parte. Y por aquí nos fuimos. Ahí. Ok, tenemos uno de esos pesados. Así que voy a hacer el de hielo. Vamos a sacar a Coldax. Es una zona toca huevete, ¿eh? No lo vamos a negar. ¡Chet! Esto es gusano. Toca pelatingas. Voy a aplicar uno de estos. Y a ver si Coldax lo puede congelar. No. Ah, tenemos... Es una caída directamente aquí. Y esta puerta llevaba a la parte de afuera. A ver, vamos a ver para el otro lado. Porque veo que muy bien en esa parte no está yendo, así que... El otro sitio. Ah, es un atajo, por lo que veo. ¿Esqueletos? Tranqui, tranqui, Cold. Me lo mataron. ¡Shit! Me voy. Me lo mataron, loco. Serán pesados y cancinos. No tengo chispa de vida encima, ¿no? No. Voy a comprar una. Voy a comprar dos directamente. Resucitamos a Coldax. Volvemos, guardamos. Total, abrimos justo el atajo. No perdemos prácticamente nada de tiempo. ¿Y a dónde me lleva esta parte? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y ese? ¿Como si fuera una prisión? Pinta esto, ¿no? Te corto el pie. ¿Dónde habré puesto el hacha? ¡No, no, no corta el pie! ¡Yo de sangrar y morir! Pero qué exagerado eres. No te preocupes. Te lo corto de un hachazo y luego le echamos alcohol al muñón para desinfectarlo. ¡Habir otro modo! ¡Tras puerta en foso! ¡Abre el chave! ¡Que abre el brillete! ¿Esa que está encima de tantos pinchos? Está muy lejos. De un salto no llego. Puerta aquí, conducir a pasadizo, que lleva justo encima de puerta en foso. Si tú conseguir llave, ¡yo dar magia! Vale, no me he enterado de lo que me has dicho de las puertas, pero supongo que tengo que entrar por esta para llegar a la otra. En un momento vuelvo con la llave. Ve preparando mi magia. La opción de cortar el pie me agradaba mucho más. No conocía este lado vuestro. ¡Cera! Me estaba quedando con él. Me agradaba. ¿Será cabrón en cera este? ¡Oh, y nada, esqueleto! Empezamos con el cancino. Es como una prisión esto, ¿no? ¡Wow! ¡Shit! Confusión. Hacía un huevo de daño eso. Por lo menos. Si es ideal, Koldax, con esta zona. Me agradaba la opción de cortar el pie. Será cabrón en cera ese. Ok, ahí hay como un atajo, pero por este lado no vamos a poder abrirlo. Así que vamos a regresar. A ver, si pongo el mapa. Sí, es otro sector de castillo. No es el laboratorio. Debe ser la cárcel o algo. Prisión o algo así, debe ser. Mierda, sabía que iba a hacer trampa esta basura. Serán cabronazos. Son cabronazos. No pienso bajar, voy a subir. Voy a caer como 20 veces en las puertas. Ok, caímos en la primera. En la segunda. La tercera no pinta. Vamos, pero la segunda, pero la segunda tampoco me pinta. ¿Qué juego, troll? Pinta que tengo que ir por ahí. ¿Pero cómo puedo llegar a esa parte? Esa es la pregunta. Es imposible que llegue, hombre. No me jodas. Tiene que ser ahí donde le estaba diciendo. Pero, ¿cómo llegó a esa parte? Igual aquí había una escalera. Que no habíamos visto antes. Así que. A ver, quizá tenemos suerte. Elemental esqueleto, loco. Menos mal que no hay tantos como en las catacumbas. Porque si no se haría muy pesado, loco. Ok, estamos en una especie de... Sí, de prisión, podría decirse. A ver, hay gusanos ahí abajo. Me dio el cabrón, ¿no? Aunque no son esto de la confusión. Son otros. Ok. Súbele. Más gusanos. ¿Me parece falsa o algo? Nada. Sí, Kolda lo viene petando. Viene congelando a todos. Hasta se quedó sin magia, cabrón. 80 monedas. Bueno. Ni tan mal. Para, 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 para. Quiero ver una cosa. Acá probé si había pared falsa. Sí. O las dudas. Ahora la pregunta es... ¿Cómo llegó... A la parte que le estaba diciendo? Porque ese es el lugar acertado. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Acá. Pero no hay ninguna... ¿Hay una pared falsa o algo? No. Porque esta ninguna puerta es la verdadera. Esa aquí abajo. Pero no sé qué... ¿Qué podría utilizar para llegar ahí? No me voy a lanzar ni borracho. Ya más adelante seguramente lo descubriremos. Así que vamos... A iluminar esta zona que ya la habíamos iluminado. Pero bueno. No queda otra. ¡Shit! Me la comí de nuevo con panaditas. Por cierto. ¿No había una esqueleto por aquí? A ver si la está. Por mí mejor. Sí. Acá está. Igual no podemos avanzar mucho más por ahí. Tendremos que venir de otra zona. Igual ahí donde está el atajo parece que podemos descender ahora que estoy viendo. Vamos a regresar. Vas a tener que esperar muchachón. Aquí. Aquí es donde podemos descender y podemos subir también. Colax. ¿Por qué estás mirando para el otro lado, hombre? Una puerta. Muy similar a la que enfrentamos al jefe, ¿no? Antes huyen los cuervos, guarda. Me toca pelotas los cuervos. A ver. ¿A dónde me lleva esto? Salto. Salto. Ok, gente. Este lugar me da escalofríos. ¿Dónde estoy? Nos hallamos en las estancias de Gauntlick. Vaya, otro guardián. ¿Qué puedes decirme de él? Gauntlick es un magnífico rival. Pues es un ser mágico acorazado con un metal tan resistente que ningún arma puede atravesarlo. Además, su coraza resiste cualquier temperatura. ¡Holy shit! Tiene cualquier arma, hielo y fuego. Uff, será difícil cepillárselo. Pero bueno, seguro que tiene algún agujero. Todos tenemos un punto débil. Solo es cuestión de encontrarlo y atacarlo. Ok, aquí es donde está el siguiente jefe. Que de pura suerte lo encontramos. A ver, encima el escenario es súper pequeño. Por lo que estoy viendo y no nos podemos escapar mucho. Porque ahí es pinchado en los dos extremos. Que seguramente el cabrón nos va a lanzar de alguna manera a algo. No voy a enfrentarme a él en este momento. Quiero explorar un poco más. Igual ya sé dónde está. Súper rápido encontramos al jefe esta vez. Pero no... No, 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 no. Vamos a descender. Esto quería ser. Primero y principal. A ver. Estoy escuchando un montón de cuervos otra vez. Necesito al zapo Pepe para eso. Y hay que ahí en un barril. Un NPC. A ver, antes de hablar con él. ¿Listo? Peligro. Presos. Peligrosos. ¿What? Presos peligrosos. Ok, tenemos camino por aquí. Seguramente que la magia que nos va a dar el enanín nos va a ser de mucha ayuda. Una trampa. Guarda. Presos peligrosos. Bueno. Deben ser estos. No, no. A Koldax no. Lo voy a... Lo vamos a guardar de nuevo por las dudas. No me quito tanto. Holy shit. Realmente lo guardé. Y ahora va a tener que cargar energía para ferventar al cabeza de lata este. Vamos, Koldax. Una más. Una más. Una más. Ahí va. Muy bien. ¿Qué hay de este lado? Este cofre está cerrado con llave. Este cofre está cerrado. Debe ser de algún acuesto o algo. Es que seguro. Vamos, Koldax. No me jodas. Pesado. Pesado. Voy a ferventar al cabezón este de fuego. Tú puedes. Uno más. Uno más. Muy bien. Qué grande, Koldax. Son de mucha utilidad las mascotas al final. Iluminamos toda la zona. Yo me estoy yendo del laboratorio un huevo. Me estoy alejando un montón. Igual se ve que el jefe era para esta zona. ¿Estas son celdas? Guardo a Koldax por las dudas. Porque veo que me están dando matar Ily y los cabrones. Tenemos uno más aquí abajo. Tranqui, tranqui, tranqui. El enano me robó algo. Será cabrón. Cerrado con llave. Cerrado con llave. Cerrado con llave. Alguno de estos va a tener llave como si fuera un guardia, ¿no? Amigo, mirá vos. El pedazo de atajo este es su... Pero bueno, a ver. Atajo. Atajo, atajo. Hasta ahí no más. Pero bueno. Ahí lo tenemos. A ver qué hay aquí abajo. Mortadela. No. Por suerte no me quitan mucho. Cerrado con llave. Cerrado con llave. Cerrado con llave. A ver. A ver. La pu... La pu... A ver dónde vamos a encontrar esa llave, ¿no? Dale, antes de que se dé vuelta el otro. Ya se dé vuelta. La puerta. Están todas cerradas. La puerta. Y la zona ya está iluminada. Ok. No tenemos camino por aquí. Solamente... No. Nada de nada. Más que todo nos sirve para llegar al siguiente jefe. La parte esta de las... De la prisión. Bueno, ahora que estoy pensando. ¿Había entrada esta puerta? Ah, sí. Estaba el cofre. Es más. Me lo voy a marcar. ¿Dónde es? Aquí. Cofre. Para tenerlo presente. Porque hay muchísimos lugares. Que después no recuerdo dónde es. Y estoy... Dando vuelta tres horas. Ok. Acá tenemos una bajada. Por cierto. Vamos. Vamos, muchachos. Nada. Nada. Mortadela. Mortadela. Viene otro. Viene otro. Sí. Y me dio el cabrón. Bueno. Tu primo no se dio cuenta. Tu hermana sí. ¿Oreja de qué? ¿De elfo? ¿De elfo? Pero si pintan como unos orcos bárbaros. No me jodas. Ok. Acá tenemos... Una escalera que baja. Llave de las celdas. ¡Uh, uh, uh! Ahora ir abriendo las celdas. No me jodas. Hay un huevo de puertas encima. Pero más que todo va a ser para el cofre ese, ¿no? No hay nada acá. No para este cofre. Sino para el que marque F100. Me pregunto por qué crimen habrá sido encarcelado. ¿Lo podemos liberar? ¿Lo podemos matar? No. Ni una ni otra. Hay que fijarse en todas las puertas. Joder, ya hay un huevo de puertas, loco. Mira, ¿a dónde vengo a encontrar la llave? Me pregunto por qué crimen habrá... Nada de nada. Ok, subimos. Siguiente zona. Nada. Ya ni siquiera voy a probar si hay una pared falsa. Estoy prácticamente seguro que nos va a servir para lo que le estoy diciendo. Para el cofre este. De aquí. Pero por algo también están las llaves. No. Entonces, en alguna de las habitaciones vamos a encontrar la llave. Vaya putada. Bueno, por lo menos limpiamos la zona. Llave metálica. A ver. Puerta número uno. Se hace perder un huevo de tiempo esto, loco. Tampoco podemos interactuar con los que están presos ni nada. Nada, por aquí. Es lo mismo. Yo tratando de encontrar una aguja en un pájaro. Además, para aquí. ¿Para qué? Pinta que no vamos a encontrar nada, gente. Últimas tres puertas. Nada. ¿Y para qué quiero la llave de las celdas, entonces, loco? Vaya timo. Vaya timo. Vamos a volver. Voy a guardapartida. Ah, quiero ver el hacha esta que me dieron. Doscientos ochenta. Creo que es de dos manos. A ver. Ah, no. Es como la que tenemos, pero pega mucho más. Pepinongo. Mejor, entonces. Ok. Era esta, ¿no? Pues sí, era esta. Nos vemos. Aloja. Ahora, pensando en... En este. Claro, pero ¿cómo llego ahí? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Un poco toca pelotas. Esto está todo iluminado. Seguramente la magia del bicho este me va a ayudar a un huevo. No sé por qué me pinta eso. A ver, vamos a tratar de iluminar por aquí. Esta parte todavía no está toda vista. Y si no encontramos nada de utilidad, vamos a ver cómo es el jefe. No, 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 no. Vamos a llamar primero al zapo. Así nos ayuda con los cuervos. Que los cuervos cabrones, si te enganchas, te foban los anillos. Me fobo el anillo el cabrón. Anillo de verdugo. Aquí está. Equipado. Y guarda con las trampas, loco. H de combate. A ver. 2.83. Causa daño extra contra orcos. Bueno. Ni fu ni fa. Prefiero la que tengo. A los cuervos, loco. A los cuervos, a los cuervos. Eso. Aquí hay algunas hachas, pero son demasiado pequeñas y toscas. Deben ser armas confiscadas a antiguos presos. Debe ser de alguna misión o algo así. Y ahora les llamamos a Koldax. Carga un poco de energía. Que seguramente va a haber uno de estos. Cabezas de fuego o algo así. No sé por qué me lo lia, loco. Y aquí es lo mismo. Así que ni fu ni fa. Esta parte. Nada. Queda la parte esta donde está el jefe. Es que me vuelo que voy a morir, gente. Uh. Voy a guardar Koldax. No quiero que lo maten. Y a cruzar dedos. A ver cómo es el jefe, aunque sea. ¿Una mano metálica? ¿What? Bueno, 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 bueno. Guarda con la electricidad. Guarda con la electricidad, loco. Es que me da, loco. Ay, te empuja. Nice. ¿Saca un huevo y medio? No lo puedo marcar. No sé por qué. ¿Esta cuando pierda por tijera? Ah, pues sí. No le hace nada. El ataque de luz. Tampoco. Holy shit. Va a tener que ser un ataque muy especial. El hacha le pega. Pero no le saca mucho. A ver. Si aguanto lo suficiente, quizás si lo mate, eh. Hachazo. Porque saca bastante. Uh. Piedra. Puñetazo. No me gustó nada ese. Creo que no tengo curaciones suficientes. Ese es el tema. Tijera. Ese me gusta. Me gusta. Porque una vez que pasa, sigue. El muchacho. Y le podemos ir dando. Hachazos. Tranquilamente. Tranquilamente. Mis huevos. Le digo una sola nomás. No me gusta piedra. No me gusta piedra. No me gusta piedra. No ha salido papel todavía. Tijera. 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 Bien. Bien. Ahora. No me ha dejado marcarlo. No sé por qué. No le hacen nada. El arco. ¿Qué será cabrón? No me deja marcarlo cuando está flotando. No sé por qué. No entiendo el por qué. Papel. Ah. Y el papel es la electricidad. Amigo. Entiendo. 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 Mientras me mantenga acá. No me puede tirar. Lo que pasa es que saca un huevo. La electricidad de mierda esta. Tijera. Tijera. Piedra. Shit. Guarda. 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 Ay. Le hemos sacado muy poco. A ver. No es un jefe complicado. Si es complicado el tema hacerle daño. Además le podemos hacer daño a la parte de esta trasera solamente. Ahí. Shit. ¿Le puedo pegar una sola vez nomás? No. La primera vez creo que lo golpeé dos veces ahí. Me parece que es muy lenta el hacha. Tijera. 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 Mierda. Hoy prefiero el... La piedra y no el... El papel. El rayo ese saca un huevo y medio. Y es capaz de tirarte. Mientras estos no. Esto. Este es el problema. Va. El más complicado de todos. Guarda, 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 guarda. Uh, 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 uh. Si lo mantenemos en el medio... En teoría no nos da nunca, ¿no? Ahora que estoy pensando. Tijera, tijera. Uf. Cero. Da un clic. Vamos, loco. Eso, tijera. Voy a ponerme la espada. A ver si le podemos hacer un poco más de daño. Va, un poco más rápido. Ahí le pegué un par de veces. Aunque le saca menos. Zafo. Pero ahí le pegué dos o tres veces por lo menos. Ok. A esperar, no más. Porque veo que no tiene otro tipo de ataque. Ok, gente. A ver, estamos aquí de nuevo. Ya lo tenemos. Se me ha hecho súper largo el jefe este. Porque en un momento me equivoqué. Y equipe el dragón en la parte de abajo. Y en vez de invocar al dragón sin para que me ayude. Aprende el halo. Y estaba a punto de matarlo otra vez. Así que tuve que comenzar todo el combate de cero. El jefe no es para nada, para nada difícil. Es súper fácil. Es súper fácil. Una vez que ya sabes dónde tienes que pararte. Por ejemplo, aquí. Ya el rayo. Ni una sola vez me toca. Es súper sencillo. Cuando hace papel, por ejemplo. Cuando hace piedra, tampoco. A ver si tenemos suerte. Y hace un puño ahora. Y el momento más indicado para hacerle daño es tijera. Ven, por ejemplo, puño. Son cinco puñetazos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y listo. Y ahora si hace tijera. Le viene de perlas. Y en teoría. No. Papel de nuevo. Ya lo tenemos. Pero es muy, muy, muy fácil el jefe este. Así que nada. Se me hizo muy largo por eso. Porque tiene bastante vida. No le hacemos tanto. Y porque tuve que comenzar prácticamente de cero. Cuando ya lo tenía la vez pasada. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? A ver. Hace. Perfecto. Tijera. Invoco al dragón. Aunque sea le hace uno o dos golpes. Solamente le podemos hacer en la parte de atrás daño. Si puedes recibir daño de fuego. O de hielo. Perfecto. Mortadela. Gaunt lick. Uh, nice. Venga, monedita. La llave de los salones. Hmm. Hemos vencido al sexto guardia. La llave de los salones. No me suena esa llave. Vámonos. La partida se ha salvado. La llave de los salones. A ver, a ver. Esto es un cofre. La llave de la torre de los magos. Misión de fuego. Ya ve los salones. Aquí es. Ok. Entonces vamos a donde es el comerciante. ¿Te gusta teletransportarte, loco? Nos revienta el dragón, sí. Ok. Sería aquí en la parte superior, ¿no? Guarda, guarda. Tendría que ser, sí. Aquí. Si no está mal la cosa. Estos son más durillos de lo normal. Aquí. Ok. Utilizamos la llave de los salones. Una nueva zona. Ok. ¿Y este? Llegáis con retardo, muchacho. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy el hechicero Jeffius Bundle. ¿Jeffius Bundle? El creador de muchos de los hechizos que se conocen en este castillo. No sois digno de tal honor. Enhorabuena. Vais a tener el honor de participar en mi hechizo de teleportación cercana. Ah, perfecto. Enseñadme el hechizo y os ayudaré. Me habéis malinterpretado. Vos me ayudaréis siendo el ser teleportado. Para eso habéis sido enviado. Oye, he visto a un tipo deambular por ahí con cuerpo de hombre y cabeza de mosca. Ah, ese fue el último enviado. Al formular el hechizo de teleportación, una mosca estaba posada sobre el infeliz y el hechizo unió a ambos seres en uno solo. Pero no temáis, he hallado solución a tan inquietante problema. ¡Ni de coña! ¡Búscate a otro para tus experimentos! Y tomo de teletransportación a la mina, las cloacas, los jardines, bibliotecas, catacumbas, laboratorio. Tomo el portal. Son hechizo. Y vender, podemos vender mierdecilla esto nomás. Esto de aquí y esto de aquí. Nada más. Bueno, la oreja de elfo también. Y armas tenemos... Daga. Crítico con daga, crítico con fuego. Así mismo, vamos a dejarlo por ahora. Vamos a continuar por la zona esta. Un cabeza de mosca. Un cabeza de mosca quedó en lo... ¡Uh! ¡Qué guapo la zona esta! Encera, ¿dónde estamos? Nos encontramos en el pasillo del tiempo. Esas luces que veis son espíritus temporales. ¿Espíritus temporales? Así es. Tienen el poder de retornar al pasado a sus víctimas, borrando parte de su historia. Vamos, que si una de esas cosas me toca, volveré atrás en el tiempo. Joder. A lo mejor esto ya ha sucedido antes y ahora te estoy volviendo a preguntar lo mismo. Podría estar en un bucle infinito. ¿Y las podemos seleccionar de alguna manera? Esto va a estar chungo que te cagas. Si me llegan a tocar, me van a joder la vida. ¿No? Guarda con esa en medio, nada más. Me tocó. ¡No! ¿A dónde me mandó? ¿Y hablar de nuevo con el loco este? No, paso. Iba a decir lo mismo. Me he tocado de pelotas. Ok, pasando, pasando, pasando. Bueno, acá se pone más chungo. El primero. El segundo. Y el tercero. Ahora. ¡No! ¡Shit! Vaya a tocar de pelotas la zona esta. Decima la tendré que repetir de cero. No es como cuando te caen los pedruscos en el... Yendo para las minas. Es peor. Ok. No, hombre. Esto es un bucle infinito. Saltando, saltando. Ahora. Ahora. La primera zona es fácil. El tema es esta. Ahora. No. Ahora. No. Bueno. Pasamos, pasamos, pasamos. Perfecto. No. Bueno. Mira cómo va ese. ¿Cómo? ¿Cómo pasó ese, loco? Encima tiene un montón de frango. Tendría... Tendré que saltarlo. Es la única. Llega hasta ahí. Hasta ahí llega. ¡Uh! ¡No! ¡Uy! Casi la lío. Bueno. A ver. Podemos pasar ese que estaba un poquito complicado. Pero bueno. A ver. Tenemos. Uy, este va a estar chungo. Porque se conectan en un momento. Ahí. Tiene que ser ahora. Bueno. ¡Bueno! La pasada.com Y ahí tenemos un atajo. Urgente aquí a esa zona. No quiero pasar más por este sitio. Vaya a tocar pelotas. Que el lugar más lindo. Bueno. No. Armaduras en esta parte del castillo. No. Son muy tocapelotas. Son muy duras. Son pesadas. Loro desbloqueado. 75% del castillo iluminado. Ya tenemos un 75% del juego, gente. Quedan unas, dos. Por lo que estoy viendo. Quedan tres puertas nomás. Por abrir. ¿Cuatro? ¿Tres? No. Tres puertas. Tres puertas. ¡Olé! Voy a ir a guardar. No me la quiero jugar. Sé que le hacía daño. Lo que es daño de masa. Este. Y me equivoqué el lugar. Era A. Me equivoqué el lugar de nuevo. Era A. Y. Acá tenemos con curos. Era daño de fuego. Y. Y abajo tenía las pociones. Ahora sí. Vamos a probar de nuevo por las dudas. Ya tenemos un 75% del castillo hecho. A ver, me quedan varias cositas. Me equivoqué. Ahora. 225. ¿Y el hacha? ¿Cuánto les hace? Ahora que estoy pensando. Para. Vamos a dejar que pase de zona. Para otro lado. Ahí. 300 y pico. Le hago más con el hacha. Y es más rápido. Claro. Lo que pasa es que tengo más. Más puntos de. De hacha subidos. Más. Otro tipo de armadura. Más toca pelota. Se ve. Bueno. Espada de fuego el cabrón. Encima. Encima te aplica. No me jodas. Este te refe viento. Me muero. 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 Bien muerto. Sí señor. Esta zona del castillo va a ser. Chunguísima. Chunguísima. Y volvieron a aparecer las mierdas estos. Encima me olvidé el cofre ese ahí. 50 monedas. Bueno. Voy a volver. Vamos a guardar. Y gente. Vamos a aprovechar. Vamos a dejarlo por acá. Este. El jefe de hoy. Fue bastante sencillito. Es más. No. No quiero decir. Pero me parece que se me hizo mucho más fácil. Que el primer jefe. Una vez aprendida la mecánica. Claro. La putada. La única putada. Es que bueno. Me equivoqué. Y apreté el halo. Y me vine aquí. Tuve que comenzar de cero. La pelea. Y se me hizo un poco largo. Porque tenía bastante vida. Y no le hacía tanto daño. Pero. Después por lo demás. Era súper súper sencillo. Chicos. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like. Si fue así. Un dislike. Si no. En la parte de comentario. Lo que quieran. Y nos estamos viendo. En un siguiente video. Saludos.